Hola seguidores de Angelita TV, si hoy me encuentro otra vez en la playa, hoy últimamente estoy hablando de bastante verano, hay que disfrutarlo, como pueden ver está haciendo un clima espectacular, el agua se ve muy cristalina, me encanta venir así en este tipo de climas, la supe, así que vamos a caminar un rato, aquí me caiga un poco de calorcito, como a mí me gusta, me fascina, ya sé que han visto mis dos anteriores videos aquí en la playa, así que otro más para este verano y completar esta delicia de clima, y vengan y disfruten conmigo. Estoy caminando por acá y como es común, siempre está el señor de los helados, voy a pasar, así que presten atención. Bueno, ahí estaba el señor de los helados al fondo, no hablé porque dirá que los estoy grabando o algo así, hay gente que se molesta cuando los graba uno. Así que, bueno, aquí estoy caminando esta delicia, tiene sus lindas palmeras, el cielo está azul, el agua está hermosa, un sol muy muy rico. Estoy caminando acá por el malecón y aquí de Pimentel, está haciendo, como les digo, una delicia de clima, calorcito riquísimo, riquísimo. Bueno, acá pueden ver un poco del malecón, bueno, estoy caminando que quiero mostrarles acá el parque frente a la municipalidad, me parece muy lindo su diseño, sus flores, sus colores. Así que, sí, que camino, camino, y bronceándome un poquito así ya voy a quedar negrita con los anteriores dos videos de estar acá en la playa. Y vamos a ver ustedes qué piensan, qué opinan al respecto. Como pueden darse cuenta, ya me encuentro acá en el parque de acá de Pimentel, es muy bonito, se los voy a mostrar, así como un pantallazo para que ustedes lo noten y lo vean y me digan sus opiniones, estrésense, todo lo que quieran. ¡Muchas gracias! Seguidores, espero que les haya gustado mucho, hayan disfrutado un poquito así de mar, flores, naturaleza, de todo un poco, como siempre, trayéndole lo mejor. Así que, suscríbanse a mi canal de Angelita TV. ¡Chao!